El incremento del 35% en sus rentas tiene de cabeza a estos vecinos. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Fue aproximadamente a las 6 de la tarde de este día cuando habitantes de las unidades habitacionales del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se comenzaron a reunir en la Glorieta de la Normal para organizarse. Son adscritos, jubilados y pensionados del IPEJAL, que según lo que manifiestan, el Instituto les ha incrementado la renta en un 35%. Recordemos que el IPEJAL es poseedor de aproximadamente 32 unidades habitacionales, las cuales suman más de mil departamentos. Misma cantidad de familias que se verán afectadas con este incremento. Es que desde hace muchos años, no sé si 15 o más, no han dado mantenimiento. Los departamentos tienen mucha humedad. Casi todos los gastos que tenemos de mantenimiento lo tenemos que pagar nosotros. Hay unidades habitacionales que nos están subiendo casi dos mil pesos, dos mil quinientos y hay otras en donde les están subiendo mil pesos. Pero hay, aunque mil pesos suena poco, son personas que son jubiladas y llevan ya viviendo muchos años porque algunas están enfermas, son jubiladas, son viejitos solos. Ahí especifican con amenaza que quien no esté de acuerdo entregue las llaves. Nada más. Todos los agremiados y arrendatarios de estos inmuebles propiedad del IPEJAL planean alzar la voz hasta que llegue a oídos del gobierno del estado para pedir que se ponga solución a esta problemática. Desde Tráfico ZMG estaremos pendientes de toda la información que de aquí se derive. Con imágenes de Mario López, reportó Neguit Delgado. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.